El Departamento de Policía Cesar logra en las últimas horas en la ciudad de Valledupar las capturas de dos hermanos por el delito relacionados con el hurto de automotores. Es así como mediante labores de seguimiento, recolección de elementos materiales probatorios, aporte de fuentes humanas y retratos hablados, es detenido John Nairo Baena Arias, de 25 años, operador de maquinaria pesada, quien es requerido, mediante orden de captura emanada por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, por el delito de hurto calificado de automotor menor cuantía, procedente del Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Valledupar, por lo cual es dejado a disposición de la Fiscalía 11, esta persona presenta anotaciones por las conductas ponibles de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones hurto. Junto a este ciudadano es aprendido Haner José Baena Arias, de 30 años, su hermano, el cual es requerido, mediante orden de captura emanada por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, por el delito de hurto calificado de automotor menor cuantía, por lo cual es dejado a disposición de la Fiscalía 11 local en Valledupar. Por lo anterior, estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad solicitante, los cuales en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le ofrecen a dar la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario a Yonairo y el beneficio domiciliario a Haner José.